Quiero compartirles algo que me mandaron por Whatsapp. Este es lo que se llama el Plan de Aria México 2022. Y quería comentarlo rapidito nomás porque no es tanto, pero si se fijan ahí abajo dice 3, bueno no sé si van a poder ver, es muy chiquito. 3. Desarrollar la autosuficiencia espiritual y temporal. Esto es lo que está compartiendo la autoridad de Aria de México. Y dice 1. Guardarlos, la ley del diezmo para abrir las ventanas de los cielos. Fíjense en el lenguaje, ¿no? Para abrir la ventana de los cielos. 2. Vivir la ley del ayuno y ser generoso con las ofrendas. ¿Está bien? 3. Ayudar a los pobres y necesitados. Ahora eso ya me confunde a mí porque yo siempre pensé que pagar las ofrendas de ayuno era ayudar a los pobres. Pero ahora parece que ya no es suficiente. Y yo lo veo esto todo el tiempo porque mira dicen, tenemos que, bueno hay que pagar una ofrenda generosa te dicen, ¿no? Bueno, si gastas 5 dólares en un almuerzo, no des 5 dólares. Da, da 10. Pero también te dicen, hermanitos, hay una tragedia. Hay esto, lo otro. Por favor, donen para ayudar. Yo me acuerdo que fue uno de estos grandes tsunamis hace como 15 años, muy fiel yo. Y mi hermano puso en Facebook, compartan, aquí está el link para ayudar a la gente, ¿no? Que está sufriendo. En uno de esos países asiáticos, perdón, no me acuerdo bien cuál era. Y yo le dije, y yo lo dije, ¿ah? Esto me da una vergüenza. Yo lo escribí con mis propios dedos. Le puse en su comentario, mira Jonathan, yo ayudo a esa gente porque yo pago la ofrenda de ayuno de la iglesia. ¡Qué vergüenza! No, no, Manuel, me das asco. Me das asco, Manuel, ¿eh? Ese fue uno de mis momentos más bajos. No, ¿qué? No, pero haciendo un comentario de ahí, este, yo me topé con un miembro que era muy estricto, muy, este, ya habíamos hablado hasta, pues, muy estricto y tenía mucho conocimiento del evangelio y él efectivamente no ayudaba a la gente porque él decía, yo estoy pagando mis diezmos, soy un pagador íntegro de diezmo, así que ya no tengo que ayudar a nadie, incluso ni a los misioneros. Así los misioneros le hablaban, hermano, ¿podemos ir a comer con ustedes? Y no, élderes, ustedes tienen que resolvérselas porque yo pago mis diezmos para que ustedes estén aquí y ustedes deben de tener su dinero para ir a comer y guardar su... Un buen punto. Es un buen punto. ¿Por qué anda pidiéndole a los miembros que les den de comer a los élderes cuando los élderes dan dinero para ir a la misión y la iglesia tiene un montón ahí? Pero bueno, es un buen punto. Pero bueno, no, sigan... Por ejemplo, las personas que no dan a los necesitados en la calle, a los pordioseros, a los vagabundos que piden a veces dinero, muchas veces dentro de la misma cultura de, no sé, esta superioridad moral que creemos que tenemos al ser miembros de la iglesia, nos hace sentir que nosotros no tenemos la necesidad de darles porque ya estamos pagando las prendas de ayuno y que la iglesia, de alguna manera mágica que no entendemos, se va a hacer cargo de las necesidades de ellos porque pagamos nuestros diezmos. Sí, una vez escuché yo, hay que tener cuidado porque mucha de esa gente que pide en la calle, terminan de pedir y se van y tienen una mansión y viven de eso, entonces yo diría, mira, en vez de andar no donándole a nadie, porque tal vez uno o dos sean millonarios que se hacen la plata con eso, tal vez habría que ayudar a todos en caso de que una de esas personas realmente necesite. Pero a mí, yo soy demasiado, ¿cuál sería el padre? A veces personas que creen demasiado, demasiado crédulo, ingenuo, no sé, yo tiendo a dudar en el sentido de hay que ayudar, no sé. Sí, hay que hacer el bien sin mirar a quién. Eso dicen, ¿no? Pero claro, y la otra cuestión es que cuando uno va y dicen, hermano, hacen falta mascarilla, por favor donen mascarilla, y los hermanos donan la mascarilla, ¿quién se lleva el crédito? No, el hermano, se lleva el crédito a la iglesia. La iglesia. Claro, sí, cualquiera, ¿no? Bueno. Gracias.